y en cumplimiento con la herradura electoral. Posteriormente va a introducirlo en lo que se conoce como la caja del Consejo Nacional Electoral para introducir el voto y luego viene a firmar y a colocar la huella dactilar para verificar que ya ha ejercido su derecho al voto. Recuerden, estamos desde el municipio de Santiago Mariño, dentro de pocos instantes. Vamos a conversar con el ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica, Mayor General Luis Mota Domínguez, para conocer cómo fue el proceso, cómo se ha desarrollado el proceso hasta el momento y bien temprano, pues con el toque de diana, toda la movilización se desarrolló en Venezuela y en el país. Vamos a abordar al ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica, Mayor General Luis Mota Domínguez. ¿Cómo se ha desarrollado el proceso a esta hora de la mañana, ministro? Bueno, siendo ya las 6 y 35, un saludo a todos los venezolanos, compatriotas, camaradas, de parte de nuestro comandante presidente Nicolás Maduro. Un saludo revolucionario profundamente, Chavito. Bueno, aquí estamos, ejerciendo hoy mi derecho al voto y también mi deber de defender a la patria, porque votar es defender la patria, votar es mantener lo que nosotros tanto hemos peleado, la revolución, el legado de nuestro comandante presidente Hugo Chávez Fría. Votar es luchar por nuestros hijos, votar es ir en contra del imperio. Todo eso es votar, es una forma de lucha ciudadana en contra de la opresión, en contra del dominio que por muchos años el imperio ha tenido. Y esta es una manera, esta es una manera de celebrar, esta es una fiesta, una fiesta que hoy empezó bien temprano aquí en Ciudad Bendita, en el municipio Mariño del estado de Aragua. Y de aquí vamos corriendo a Caracas, porque hoy seguro vamos a celebrar, hoy estoy de guardia en el Palacio de Migraflores, he tenido esa suerte de llevar este proceso del mismo palacio. Bueno, y hago una invitación a todos los venezolanos, bien temprano, a salir a votar, a formar parte de esta fiesta y a defender nuestra libertad y nuestra independencia que tanto nos ha costado. ¿Cómo se encuentra el proceso hasta el momento, ministro? Y también, si hay algún reporte en torno al sistema eléctrico, ¿todo se desarrolla en completa normalidad en todo el país? Sí, sí, todo está en completa normalidad, el proceso es rapidísimo, ustedes lo pueden ver, yo creo que no duró ni dos minutos, desde el mismo momento que la compatriota me atendió. Por eso digo yo, vengan a votar temprano para que después tengan bastante tiempo para celebrar, es un proceso rápido, muy sencillo. Por la hora es temprano, ¿no? Ha sido bien temprano. Sin embargo, se ve la gente en las colas, ¿eso quiere decir que hay una ratificación de esa convocatoria realizada por la Asamblea Nacional Constituyente? Sí, sí, hay afluencia. Fíjense, a pesar de que Ciudad Bandita no es un sitio muy reconocido desde el punto de vista de afluencia de la gente, toda vez que estamos aquí en una base de visiones, aquí ya están las personas de temprano, y en otros colegios, otros centros electorales hay mucha más gente, ¿no? Y por eso les digo, los invito, vengan, párense temprano a disfrutar de esta fiesta. Y todo va a estar en, todo está ahorita en tranquilidad, vamos saliendo hacia Caracas para colaborar con el resto de nuestros compañeros, ya todos los ministros deben haber estado votando, y bueno, vénganse, los que quieran patria, vengan con nosotros. Así es, muchísimas gracias, Mayor General Luis Mota Domínguez. Durante el ejercicio del voto acá desde la ciudad socialista Ciudad Bendita, del municipio Santiago Mariño, donde hay una mesa de votación y están convocados a sufragar 398 electores y electoras. Es la información desde el municipio Santiago Mariño del Estado de Aragua, vamos a retornar nuevamente a Caracas. Adelante. ¡Gracias! ¡Gracias!